¡Atención! 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 Porque hoy vamos a hablar de sexo ¡Bien! Así es, si quieren ir llamando al patrullero para ir ganando tiempo háganlo, vamos, no se hagan ya nos conocen, cuando digamos la primera bechota se revuelca, ¡sí! Se revuelcan por el piso de risa se les pasa el susto y además el que avisa no traiciona, así que ahora ¿sí? ¿Cuánto sabes de sexo? ¡De sexo! Dije, no, acá hay muchas caras de saber de página porno, que no es lo mismo que saber de sexo, hay un tema con el sexo, que es mejor hacerlo que decirlo, pero a la hora de saber si estamos haciendo las cosas bien o no, nos cuesta mucho charlarlo el psicólogo te ayuda a saber si tenés que ponerla o no, digamos pero no te dice cómo en Google tampoco hay mucha info vos pones sexo y se te llena el moritor es una cosa impresionante de gente en pelotas, pero de conceptos, nada, nada y la realidad es que entre nosotras y ustedes no hacemos uno ellos dicen saber todo sobre el sexo y a nosotros no nos importa saber nada, con que el tipo tenga algo parecido a un lumilagro es suficiente pero es importante constatar cuánto sabemos y cuánto no sobre sexo, y les digo una cosa, se van a sorprender sobre todo si llegamos al final sin que nos levanten en la pausa repasemos entonces datos sobre el sexo a ver si los conocíamos o no arrancamos de a uno y después acabamos juntos ay, qué lindo lo quería decir escuchenme una cosa desaznense anoten porque esto es un problema de verdad vamos camino al al Santa Clara un orgasmo femenino es un poderoso analgésico ahí está, muy bien maestro me gusta perfecto, que no le metan más un orgasmo femenino abuelo ponga es un poderoso analgésimo digo analgésico para que no le metan más el perro porque libera endorfinas por lo que los dolores de cabeza son un mal pretexto para no tener sexo ponerla cura el dolor de cabeza así que muchachos ya saben si la bruja anda con jaqueca no hace falta un geniol ahora puede ser un dolor de cabeza si tu secretaria empieza con que no le vino ay, sí no te salva ni hostes te lo digo directamente segundo el orgasmo femenino dura aproximadamente entre 13 y 51 segundos te maté con ese dato esto te levanta una navidad la navidad que se cae sabes que tengo una data no sabes cuánto dura y así haces un concurso el masculino solo de 10 a 13 segundos claro que es el momento de el momento que te ¿qué dijiste Roberto? ese y el del cerdo escuchame 30 minutos está oh 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 le van a hacer al burro cualquier cosa por eso dejá de decirle lechón a eso que tenés al lado salvo que tenga orgasmo de media hora si no, no es un lechón que por suerte solo ocurren los chanchos si no, no habría Rolisec que alcance y el que lo entendió lo entendió ya pasó el que lo casó lo casó muy bien continuamos entonces sí, sí, sí no importa no vamos a andar explicando los chistes los espermatozoides tardan 5 minutos en llegar a las trompas de falopio pero una vez que allí están llegando pueden tardar hasta 5 días en fecundar el óvulo lo que pasa a nivel microscópico es a la inversa de lo que pasa afuera ahora fíjate vos qué paradoja 5 minutos en llegar y 5 días para entrar al óvulo y ellos están 5 días hinchándote las pelotas por Whatsapp para después entrarte 5 minutos y poner el partido en HD en las mujeres hay 3 etapas que deben ser completadas anotá gordo porque si no antes de poder llegar al orgasmo deseo o líbido excitación o erección y humedad o lubricación de los órganos genitales en cambio en los tipos hay solo una etapa despertarse medio engomado o sea es todo o ver un culo en cualquier publicidad de lencería por la calle digamos que al toque están listos nosotras necesitamos más tiempo salvo por supuesto que el susodicho sea el pelilargo del gimnasio a ese le entramos como a wifi sin contraseña es linda más del 97% de las mujeres calificaron la zona del cuello como intensamente erótica la mayoría alcanza más rápido el estado de éxtasis si recibe besos en la zona en cambio ellos no tienen tanta sensibilidad en el cuello ni en ningún otro lado prefieren el beso directamente muy bien chagua paciente el 1% de las mujeres llega al orgasmo solo con la excitación de los pezones y no porque digo pezones no se rían no sean boludos pezones bueno con los pezones así que dejen de pellizcarnos como quien busca radio mitre en una radio no es que nos desagrada pero con cariño no es una tapita de coca cola por favor o les vamos a entrar a practicar la famosa enroscada de huevos a ver si les gusta cuidado de 400 hombres este es muy lindo y es una gran fantasía solo uno es lo suficientemente flexible y posee el pene lo suficientemente largo porque tienen que ser las dos cosas exactamente para practicarse sexo oral a sí mismo que tal ahora los otros 399 que restan lo han intentado al menos tres veces en su vida que estamos haciendo que estamos haciendo que esta larga estás mirando la tele por favor seguí mirando la tele querés que vas a quedar hecho un nudo por Dios la principal causa de fracturas de pene es la masturbación vigorosa así como lo escucharon la sin hueso también se puede romper no es un mito se parte y terminás en la guardia de algún hospital así que deja de consumir esas páginas turbias y cuídala porque te quiero ver explicándole a tu germu que solo estabas buscando capítulos viejos del chavo en internet con la chota enchesada cuidado el 51% de las mujeres han tenido orgasmos mientras hacen abdominales me dan un segundo no no digo o sea que más de la mitad de las minas pueden tener un orgasmo haciendo actividad física sobre todo si tienen encima al personal trainer de esos que te parten como un queso exactamente gordo en tracer abdominales no no vas a tener un orgasmo haciendo gimnasia pero si no bajas esa zapán tus chances de copular se reducen cada vez más si te gustó mucho pero mucho este programa y querés ver más de este y de tantos otros que hemos hecho a lo largo de tres temporadas suscríbete a nuestro canal de youtube y y